La farmacia de Dios, como todas las semanas decimos, es una gratitud, es un sentimiento a la madre naturaleza. De ella obtenemos todo lo que es beneficioso para nuestra salud. Si supiéramos escuchar nuestro cuerpo, si supiéramos conocer todo lo que nos ofrece la naturaleza siempre viva, viviríamos mucho más sanos, tendríamos mucha más calidad de vida. Pues bien, en este apartado, poquito a poquito, semana a semana, intentamos darle a conocer las propiedades de distintos productos que nos da precisamente la madre naturaleza. Hoy lo hacemos con el perejil. Digestivo y diurético son dos de las propiedades que encontramos en el perejil. Esa ramita verde de tan exquisito olor y sabor que empleamos casi siempre en la comida. Esa ramita verde que tanto colorido da, tanto sabor y que tantas propiedades tienes. De ello vamos a hablar a partir de ahora. Uno de los beneficios más conocidos de estas hierbas aromáticas es que ayudan a limpiar los riñones y el hígado. Se utilizan como tratamiento alternativo para purificar estos órganos vitales, pero la mejor parte es que estos alimentos saludables no solo funcionan para esto, sino que existen multitud de propiedades del perejil que alivian malestares y enfermedades del cuerpo. Vamos a intentar descubrirlo. Es hemenagogo. Si eres de las mujeres que sufren cólicos asociados a la menstruación, entonces esta es una de las propiedades del perejil que te ayudará debido a sus cualidades hemenagogas. Alivia los dolores y problemas. Es rico en clorofila. Cuando no tengas chiques a la mano y necesites eliminar el mal aliento, mastica unas cuantas hojitas de perejil y seguro te servirá. Además, otra de sus excelentes propiedades es que ayuda a depurar el cuerpo de tocinas y grasa en exceso. Debido a sus propiedades diuréticas, es utilizado en dietas para tratar la hipertensión y problemas de riñones. Así es gracias a que estimula la función renal, facilita la eliminación de líquidos del organismo, por lo tanto es muy útil en casos de cistitis. Rico en calcio. Para las personas que sufren de osteoporosis, esta es otra de las propiedades del perejil, que les servirá para combatir dicha enfermedad gracias a su alto contenido en calcio. Además, es muy bueno para los niños y los deportistas. Es rico en vitaminas y minerales. Otra de las más increíbles propiedades del perejil es que, gracias a su alto contenido en hierro, sobre todo, es ideal para aquellas personas con anemia, anorexia o que padecen cansancio físico-mental, fatiga y debilidad. Vamos a olvidarnos de los problemas de estreñimientos, espasmos intestinales, digestión lenta e incluso de esas molestas e incómodas flatulencias, ya que otra de las benéficas propiedades del perejil es que posee cualidades digestivas, así que no hay que olvidar incorporarlo en los platos fuertes o beber infusiones de sus hojas antes de cada comida. Es antioxidante. Esta es una de las propiedades del perejil que seguro todas las mujeres les encantará, ya que contiene cualidades antioxidantes, es excelente para rejuvenecer la piel y no solo eso, también reduce el riesgo de contraer cáncer, problemas cardíacos, infartos cerebrales y hasta cataratas. Son muchísimas más las propiedades que tienen, pero quizás una que no conozcan porque es tan habitual en nuestros platos, en nuestras cocinas, que pasará desapercibido para ustedes. Son muchas las especies que tienen el nombre de afrodisíacos naturales, pues bien, el perejil también lo es, así que si quieren utilizarlo para esa cualidad, pues ustedes son libres de hacerlo.